Para bailar, bailar esta bachata, mi amor, ven a mi lado corazón, baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué. Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer, bailar esta bachata, es lo que me desata, contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar, bailar esta bachata, bailar esta bachata, bailar esta bachata. Yres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer, mi sueño de mujer, bailar esta bachata, bailar esta bachata, bailar esta bachata. Oh la bonita, ich steh auf dein Look, keine Designer, doch jeder hier guckt, frutze die Lippen, sie passen zu klein, lieb deine Kurven, manchata der White. Baby, te quiero, denn du schaust nicht auf die Lerdo, andere Frauen interessieren mich Lerdo, komm auf dein Body, nicht klar, Gesicht wie ein Hollywood Star. Lass es die heißeste Sommernacht sein, der Baki verbringt uns Molokko mit Eis, nur du und ich, wir vergessen die Zeit, schenkst du dir, du weißt jeder Bescheid. Lass es die heißeste Sommernacht sein, der Baki verbringt uns Molokko mit Eis, nur du und ich, wir vergessen die Lerdo, drei, 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 die Bailar esta bachata Bailar esta bachata Es lo que me desata De un tivo a mi lado Lo único que quiero es bailar Lo único que quiero Bailar esta bachata Vamos a bachata Vámonos K1 Cristóbal Bailar esta bachata Bailar esta bachata